En los círculos de oficiales retirados y en las cárceles militares, se comenta con emoción la posibilidad de que los uniformados detenidos o condenados puedan ser indultados simultáneamente con la cúpula de la guerrilla a la que han combatido. Carlos Cárdenas. Sí, aunque sea increíble, es un hecho que la propuesta que habrían hecho las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana se está comentando entre los militares no activos y entre aquellos que tienen altas condenas por delitos relacionados con la guerra. Oficiales del ejército retirados del servicio activo y algunos militares de alto rango que están detenidos o condenados han discutido una propuesta que las FARC estarían proponiéndole al gobierno y que se conocería cuando se reinicien las conversaciones en La Habana en dos semanas. En un centro de reclusión militar, los uniformados escucharon que aparentemente uno de los guerrilleros más influyentes del secretariado solicitará que sean suspendidas las penas que pesan contra todos los militares que están detenidos y condenados por diversos delitos de guerra. Uno de los líderes guerrilleros en La Habana pediría estos beneficios para los uniformados tratando de evitar ataques de los mismos por falta de igualdad. La propuesta es osada. Los militares presos serían indultados. El indulto recae sobre sentencias ya proferidas, es decir, los militares serían condenados, cumplirían una pena de prisión corta y luego serían perdonados como un acto de igualdad ante las condiciones en que se desmovilizarían los miembros de las FARC quienes se acogerían a las mismas decisiones. La propuesta que harían las FARC tropieza con las normas universales sobre derecho humanitario y de guerra que prohíben el indulto y la amnistía en casos de delitos de lesa humanidad. Y solo se permite la justicia transicional que exige verdad, justicia y reparación para delitos por otras violaciones.